de la Junta de Energía Eléctrica. No tenerlos en las posiciones, en los cargos. ¿Cuál es la contestación suya? Mira, hay dos cosas muy importantes. Uno, las juntas son autónomas. Número dos, se hace para preservar la continuidad en las juntas. Eso Luis Fortunio lo respetó. Ahora, déjame decirte, en cuanto a mí concierne, a mí me sacaron de la empresa privada para venir a trabajar al gobierno. A mí me lo pidió desde la gobernadora Sila Calderón, luego el gobernador Aníbal Azuado Vila me pidió que me quedara como presidente de la Autoridad de Agosto y Alcantarillado. Luego el gobernador Luis Fortunio me pidió que me quedara en varias juntas. Vengo de la Junta de AFI y me pidió que entrara a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, yo he simplemente seguido recomendaciones de los gobernadores. Esto yo creo que se ha convertido un poco en un show mediático, simplemente con una llamada para decirme, mira, yo creo que me siento más cómodo trabajando sin ti en la presidencia. Mira, lo resolvemos. ¿Usted va a someter la renuncia ante ese planteamiento? Yo pensaré lo que voy a hacer. Yo creo que Puerto Rico tiene unos problemas y unas situaciones mucho más complejas que simplemente hablar de José Ortiz. Pero lo que está planteado es un asunto de confianza, y aunque las juntas obviamente son autónomas, quien los nombra, los miembros, es el gobernante. Usted está nombrado desde antes. ¿Usted sometería su carta de renuncia por un asunto de confianza? Bueno, yo lo evaluaría ciertamente, porque yo no quiero hacer obstáculo para que se logren las metas del gobernante entrante. Ciertamente son cosas que evaluaría, pero tiene que ser con respeto a la ley. La ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica establece otras cosas. Y usted dice que vino de la empresa privada. ¿De algún modo siente que se le están mezcabando derechos y que tendría que acudir a tribunales? No, 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 absolutamente. No es una amenaza. No, no, no. Mira, si lo importante que tiene que atender este país es bajar la luz con los proyectos que tenemos, que están encaminados. Eso es lo importante. Es irrelevante si yo soy el presidente o es otro. Bien, tengo aquí entonces a Colón. ¿Usted sometería su carta de renuncia? Como te mencioné, nosotros estamos enfocados en lo que son los planes de reducir la electricidad a los clientes de Puerto Rico. No seremos un obstáculo para la nueva administración. ¿O sea, sometería su carta de renuncia? Bueno, eso yo tengo que discutirlo con la Junta de Gobierno que son, a última instancia, las personas que me nombran en el cargo que ocupo. Pero, dicho lo que te acabo de mencionar, nosotros no vamos, como no lo hemos sido nunca, un obstáculo a que Puerto Rico pueda seguir progresando. Para que los amigos nos sigan, ¿qué significa eso de no ser obstáculo? ¿Renunciar? Bueno, significa que en el momento que el señor gobernador haga una recomendación, que en este momento, que yo sepa, no hay ninguna recomendación a la Honorable Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno pasará a juicio y se tomarán las determinaciones correspondientes. Lo que no puede haber es una corporación en momentos como los que estamos, acéfala, porque aquí se están llevando a cabo unas negociaciones y unos trabajos medulares que son para beneficio de generaciones futuras y eso no se puede ponerle en riesgo. Bien. Bueno, pues, lo que podemos entender es que esperan a que entre la administración de García Padilla para entonces usted tomar las decisiones. Sí, y debe hacer sus recomendaciones, o sea, nosotros le vamos a dar todas las diferencias, él es el gobernador entrante de Puerto Rico y mira, esto no es cuestión de... Esto es cuestión de que se le baje la luz a la gente y se le debe dar las herramientas que él necesite para que continúe con los proyectos que están encaminados, eso es todo. Bueno, pues, muchas gracias a ambos. Pasamos ahora con los compañeros en el estudio. Que ellos sencillamente renuncien. Gracias. 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 Gracias.